Queridos a toda la linda gente de San Miguel y a todos los amigos que vienen del interior del país Aquí estamos, así como no, intentándole para que quiera saludar a Santa, aquí viene Santa con nosotros Santa Cruzita también viene con nosotros, saludando bien al rey, el rey de la realidad Y se nos presenta aquí en este filo, en el rey del consejo de San Miguel Vamos a ver el equipo de aquí, señor Umi, para que esta de la vida Nuevo campeón, señores, compartiendo, y disfrutando, ahí estamos, en la huelga, feliz de la vida Escucha por eso, eh, váyanse, acuña, oye, eh ¡Vamos, vamos, vamos! Para rey, para cantar, para reinar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en el carnaval ¡Ven para allá! 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 ¡Ven para allá!